Por la blanda arena que lava el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas muda llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requebra el alma y le estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llamas él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llamas él, no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requebra el alma y le estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Dormida Alfonsina vestida de mar Dormida Alfonsina vestida de mar Dormida Alfonsina vestida de mar